A8.info Yesa Masno acudió a una sesión de trabajo de la Comisión de Fomento para explicar la situación actual del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa. La intranquilidad va en aumento por muchas cosas, no solo por la falta de información, que también, eso es súper importante, dicen ser transparentes y son todo lo contrario, sino bueno, pues por los hechos, es que estamos viendo que eso no tira para adelante y que mientras tanto no vacían, no paran, no analizan la situación y nosotros estamos abajo viviendo. Los grupos parlamentarios que entonces casi nos ponían laureles, gracias por la aportación social que hacéis, aguantando el peso del progreso, pues hoy casi no han hablado, han desviado la atención respondiendo a lo que habían dicho otros grupos parlamentarios y no respondiendo a lo nuestro. René Petit, que es el ingeniero, bueno ya murió, pero es el ingeniero que hizo aquella primera presa que es la que hoy en día está funcionando, decía que él tenía pesadillas porque pensaba que algún día, por culpa de la obra que él había hecho, aguas abajo de la presa, en Sangüesa concretamente, iba a haber una catástrofe. Son más de 30 años de proyecto, más de 25 años de oposición en el terreno aragonés, casi todo lo que se inunda es en Aragón y sin embargo la presa está en Navarra. Y aguas abajo, claro, llevamos 59 años viviendo con una presa ya construida en Sangüesa, era un poco tabú hablar de los peligros bajo una presa. Yo he nacido y he crecido con una presa sobre mis cabezas, ahora con dos, tenemos Itoiz y tenemos Yesa. Cada vez que tocan algo en las laderas, cada vez que tocan algo de lo que rodea a la actual presa, se generan problemas geotécnicos. Cada vez que tocan se viene una ladera abajo, tienen que invertir más millones, el presupuesto se multiplica, ya está multiplicado por cuatro el presupuesto inicial. Y los motivos económicos son unos motivos muy potentes y muy válidos para oponerse a esto. Es un desastre económico absoluto. Pero es que la mayoría del aumento del presupuesto se da por problemas geológicos que ponen en juego la seguridad de la presa. Estamos hablando de que mi vida, la de mi familia, la de mis compañeros, mi sitio de trabajo, toda mi vida y la de los pueblos de alrededor de Sangüesa están en juego ahora mismo. Que ahora mismo estamos con el plan de emergencia activado. Está activado el plan de emergencia por parte de la Confederación y llevamos ya 22 meses de esta forma. Entonces, bueno, pues parece que es muy alarmista hablar en estos términos, pero es lo que hay y nos tenemos que hacer a la idea. Aprovechando que el 20 de noviembre se estrena un documental en los cines Golem sobre este proyecto, preguntamos a Iker qué es lo que este documental puede aportar. Pues el documental puede aportar muchas cosas. Yo creo que en la sociedad navarra hemos vivido un poco ajenos a la problemática del recrecimiento de IESA, incluso también en mi comarca, no los últimos años, pero sí históricamente. Este documental va a aportar luces sobre esa historia y además lo hace basándose en los testimonios de personas que viven alrededor. No es un documental típico en el sentido de que vamos a poner sobre la mesa nuestro argumentario en contra de esta obra, no. Bueno, pues hay personas que opinan lo que piensan en torno a esta obra, pues bueno, basándose en su experiencia vital en el día a día. Y bueno, pues es muy majo el documental, merece la pena ir a verlo, qué voy a decir yo, pero sí que es cierto que nos va a aportar información y bueno, pues un paso más en nosotros queremos que en esta lucha, no porque, como decía, aporte un argumentario, sino porque persona informada, persona que está con nosotros.